El Poder Popular Organizado del Estado Zulia participó en el Congreso de la Patria Capítulo Ecosocialista, evento que se realizó en la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo y que estuvo encabezado por el Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva. Hicimos un alto en el camino a esta asamblea para compilar y recibir la compilación de más de 50 propuestas que hace el pueblo chavista del Estado Zulia y el pueblo conservacionista para que sigamos avanzando en revolución en cómo hacemos realidad el quinto objetivo histórico escrito por nuestro comandante eterno, reservar la vida al planeta y salvar a la especie humana. El Congreso de la Patria sigue, el presidente Maduro nos ha dicho que es una actividad permanente, una actividad de encuentro, de diálogo, de intercambio, en cómo construimos una agenda de lucha, una agenda ecosocialista de lucha. Esta asamblea congregó mesas técnicas de agua, movimientos conservacionistas, juventud, estudiantes universitarios, gente de las comunidades. El gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, hizo un llamado a continuar la lucha al lado del presidente Nicolás Maduro, para salvar la revolución y detener a los que se disfrazan de querer proteger el ambiente. Estamos interactuando con el poder popular, con los organismos regionales, nacionales, con todas las expresiones de la vida del Zulia en este propósito del Congreso de la Patria alrededor del ecosocialismo y del quinto objetivo del plan de la patria. Es parte o una muestra de lo que queremos hacer en el país, del espíritu que queremos sembrar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, el amor por la naturaleza y más que la compasión y el sentido de superioridad sobre los otros seres vivos, el espíritu fraternal que es lo que contiene la propuesta socialista. Somos parte de este entorno y tenemos solamente mayor responsabilidad porque tenemos conciencia. Estas asambleas son espacios para el encuentro del poder popular organizado que busca propuestas que protejan a la naturaleza. Muchas de las propuestas versaron en el apoyo a la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, en especial de los temas que atañan a lo que es el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica. Existe una gran cantidad de experiencias en la cual nuestra flora, nuestra fauna, nuestros paisajes pueden generar fuertes ingresos, especialmente en esta situación socioeconómica en la que nos encontramos.